La leyenda continúa, celebra este año su octava edición en nuestra provincia. Una edición muy esperada por todos los municipios que se celebra y todos los alrededores de nuestro territorio. Es un evento de gran ofluencia, pasa más de 10.000 personas por Cantalejo y todo nuestro territorio para disfrutar del evento. Es sostenible, cuida el medioambiente, es un evento que desestabiliza el turismo ya que se realiza fuera de las épocas estivales. Involucra a muchos municipios en el día a día y se da a conocer nuestro territorio, los productores locales, nuestra gastronomía, nuestro turismo, pero sobre todo lo que damos a conocer es lo más importante que tenemos que son los segovianos. Este año el resto de la provincia en aras de colaborar ha creado la figura de establecimiento colaborador. ¿Qué va a ser esto? Pues esto van a ser puntos de hostelería que van a estar repartidos por todas las carreteras que dan afluencia a Cantalejo. Van a tener un distintivo que va a ser una bandera con el logotipo de la leyenda continúa y de la Diputación de Segovia. Y cualquier persona que pase en moto o pase en coche y vea este distintivo lo que puede hacer es entrar, porque va a tener bien seguro que va a haber un almuerzo motorista preparado para todas aquellas personas que quieran disfrutar de ello. Esta es la edición número 41 de nuestras concentraciones invernales. La número 47 si contamos desde que hicimos la primera en el año 1977, en que iniciamos esta aventura de convocar a los motoristas en una localidad de nuestra comunidad, cuando empezamos se llamaba Región, para pasar un largo fin de semana de convivencia y hermandad, disfrutando de nuestra afición, la moto y el turismo. Para Segovia es muy importante esta concentración. La decisión de la organización de que se hiciera en Cantalejo yo creo que ha resultado ser un éxito, pero sobre todo para la provincia de Segovia es muy importante. Es muy importante porque pone en valor todo lo que tiene ese entorno, el entorno de Cantalejo, Turegano, Sacramenia, que hoy no ha podido acompañarnos su alcaldesa, y pone en valor no solo la hostelería, no solo los alojamientos turísticos, sino también todo lo que hay en nuestra provincia en lo que se refiere a comercios, porque como muy bien decía el alcalde de Turegano, luego son muchos los que a lo largo del año dicen, yo vine a esta concentración, comí estas pastas, quiero volvérmelas a llevar, o este chorizo tan cerquita de Cantimpalos. ¡Gracias!